No me pieras llanto y llores por mí No vale la pena que por mi cariño te pongas así Yo no sé quererte lo mismo que tú Y pasas la vida pendiente y esclavo de esa irraditud Por lo que más quieras, sé que te sigo a mi corazón A mi cristal, mírame y aprende No me pieras llanto Los casteles han puesto un nombre que no nos vieron mirar Francisco Alegre, Francisco Alegre, Nicolás La gente dice viva el nombre todo el tolea Tú estás rezando por él, con la boquita se da No me pieras llanto Gracias por ver el video.